Hola a todos, les muestro un pequeño artilugio que he hecho hace algún tiempo y son unas chapas puestas con unos remaches de forma que ésta se deslice de arriba a abajo y aquí tengamos una distancia que queramos para poder hacer el trabajo manual son chapas de hierro galvanizado y luego les he dejado con un canal por aquí y otro por aquí arriba de forma que con un cúter, al entrar por aquí, pueda cortar la lana y por aquí lo mismo, y si no es con un cúter, pues también con una tijera que corte bien sin ningún problema se puede hacer esta maquinita es para hacer pompones he hecho un par de ellos hace un ratito y estos son los que salen como se puede hacer de varios tamaños pues ya depende de cada uno lo que quiera hacer bien, pues muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!